Sí, licenciado, la verdad que estamos muy contentos porque ha venido gente de todos los departamentos del norte, inclusive del oeste también, y bueno, este es el embrión de lo que estamos por conformar, este foro de concejales y tribunos del norte de Córdoba. Tenemos presencia de intendentes, legisladores provinciales, legisladores nacionales, así que, bueno, la idea es conformar este foro para capacitación y también para formar agenda común del norte con temas que nos interesan. Así que, la verdad que por esta primera reunión muy contentos y bueno, se ha ido trabajando, ¿no? ¿Se está insistiendo fundamentalmente en el plano institucional? Sí, esa es la idea, ya que el radicalismo tiene muchos municipios que gobiernan y bueno, y ahora ha incrementado la cantidad de concejales en los municipios del norte y que muchos son oposición y necesitan una asistencia técnica, una capacitación y esa es la idea de esta institución que estamos por crear, que es el foro de intendentes. ¿Qué viene? Sumar, o sea, la idea está en sumar a la provincia, al comité provincial, al foro de intendentes radicales también, como un órgano más, esa es la idea, ¿no? Sumar y ponernos a trabajar. Hacía falta tres manos de pintura blanca y pintura roja porque se estaban tiñendo de amarillo, ¿no? No, no, nunca se destiñó, estamos reafirmando esos colores y usted ve, hay concejales de radicalismo, de todo, como le dije anteriormente, y bueno, que se haya elegido de Infunes, como esta primera reunión, después va a haber en otras localidades, creo que también esto nos da un espalarazo, ¿no? Mucho reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a usted.